¡Aplausos! 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 Pues... vamos allá Me he usado editos de misiones y... archivo a abrir ¡Aplausos! Aquí está Ok Bueno, pues empezamos Ya estamos en cabina, en el supuesto briefing A ver que pone en el briefing Detalles Cero páginas de cero Pone sistema Hack aquí que... Muy bonito, sí Y vamos a leer el debriefing Ya está leído, ¿vale? Sí, sí, muy profesional Ya se ve Somos muy profesionales Los pilotos virtuales, ya veis Que aquí tenemos un debriefing Muy bien descrito de nuestra misión De la misión que acabo de crear Así que... Nada Vamos a seguir el debriefing Venga Vamos a hacer un reconocimiento De nuestro... Exterior Revisión prevuelo ¡Oh! Qué skin más bonito ¿Os gusta mi skin? Precioso, ¿eh? No lo he creado yo Ni ganas Porque el avión es precioso Pero es que este skin Es de lo más horroroso del mundo Por dios Tiene un detalle muy bonito, ¿ves? Pone ahí mi nombre Mi nick Mejor dicho Lotar29 Un crack Un crack donde los haya Me lo tengo creído, ya lo sé Pero es así Bueno, ya hemos visto bastante, ¿no? El avión por fuera, precioso Vamos... A ver si este avión Aunque está en fase beta Yo lo llamaría en fase alfa Pero bueno Que es un avión precioso Vale, merece la pena Solo porque lo han integrado ya en el wall Y ya no te tienes que ir comiendo la olla Bajándote de los putos mierdas de parches Pues vamos a cerrar cúpula, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? Se aprieta aquí, ¿eh? ¡Bajando cúpula! Carlinga, vamos Carlinga Como me escuchen decir cúpula Los elitistas la hemos cagado Me echan de la comunidad Bloqueamos cockpit Ya tenemos el cockpit bloqueado Y ahora viene el check list A ver, check list ¿Dónde tengo el check list? El check list del avión este Principalmente sería... A ver, déjame dar vueltas al panel Tenemos panel derecho Panel izquierdo Central HAT Que HAT aún no averigua cómo funciona Pero es igual, tranquilos Que con el check list lo aprendo rápido Hostia, que ahí siento más guapo que tiene Me lo compraba ahora mismo Para mi Ferrari La gana La gana de tener un Ferrari, ¿eh? Vamos allá Sigamos ¿Cómo se arrancaba el bicho este? Check list, check list A ver, ¿dónde tengo la libreta? No tengo libreta ninguna Primero tengo que pedir permiso a Torre, ¿no? Oye, Torre Os pido permiso para arrancar el avión ¿Me dais permiso? Sí, sí, sí Toda la pista tuya ¿No ves que nadie ni Dios? Vale, estás solo Perfecto Yo mismo Vamos Acercamos un poco el zoom-in Y le damos Espera que paro el track IR que me está más mareando, tío Y veis lo que pone Isolate Ignition Le damos a Ignition Que bien Si es que es Es una gozada Ya tenemos el Ignition encendido Pero, coño, el avión ni se mueve No pasa nada Tranquilos Dignition Yo es que me salto los pasos, ¿eh? Yo voy a mi puto rollo A mí eso de que me enseñen a volar los aviones no me gusta ¿Los aprendo yo o no? Vamos aquí atrás Le damos a batería 1 y batería 2 Ya tenemos batería 1 y batería 2 encendidas Muy bien Veis aquí que no sale todas las putas alarmas del avión No sé qué significarán Pero el color rojo es precioso Ahora, la apagamos Qué cansa Al final parece un putiferio Le damos al test Para ver que todo corresponde Se nos vuelve a encender, joder Qué ganas de que me vaya de putas Anda, cállate Es verdad Si queremos despegar Hay que encender las luces de navegación Plim, plam, plim, plam, plum Y todas las luces que tengamos en el avión las enchufamos No hay más Hemos esto Hemos bloqueado cúpulas Hemos metido Ignition Hemos metido las baterías Siguiente paso creo que era A ver A ver Ahora, a ver Si veo que no funciona Es que la cago en algo Jejejeje No pasa res No pasa nada ¿Eh? No pasa nada No pasa res de res A base de tortas aprendí uno Que conté que hace dos días arranqué el avión este 50.000 veces Pero JITES Enciéndete, cabrón Ya me he saltado algún paso A ver Son 20 segundos aproximadamente Si no se encienden 20 segundos ya puedo empezar de cero Enciéndete, cabrón Putos reactores Putos reactores Venga hombre Voy a volver a apretarlo A ver si es que Eo 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 Vamos a intentarlo otra vez Último intento Si no vuelvo a empezar Que yo sé que soy muy capaz Muy capaz ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Se ha encendido el GT Se me había dejado la mierda esa Pues nada Ahora falta Esto ya lo tengo subido Le doy a esto Le doy a esto Veis que se enciende el rotation Empiezan a subir las vueltas Ya Si es un pescaíte Lo que pasa que Yo ni check-in Ni pollas A mi no me hace falta ir de pro Como El innombrable Los pros para los que se suben en el avión Yo lo hago cuando puedo Ahora le metemos a esto Bajamos corriendo Lógicamente Para no salir enchufaetes Y ya tenemos el avión Listo Esperamos que suban las vueltas Comprobamos palanca Todo correcto Menos los pedales Que por eso digo que menuda mierda Que esto sigue estando en una alfa Que te cagas Y no evoluciona Donde se ha visto que un avión Tú aprietes los pedales No se muevan Pero bueno no pasa nada Que es un avión precioso ¿Verdad? Al menos para hacer acrobacia He pedido que me pusieran bombas He pedido que me pusieran de todo Y no me han puesto una mierda Pero bueno que no pasa res ¿Sabes qué? Que hoy voy a trolear un poco Con el tema de la radio La emisora de la radio A ver a ver cómo funciona A ver si consigo contactar con base Es que no se mencione tío No tengo ni puta idea tío No, este avión lo he usado dos veces Pero no pasa nada tío De momento ya podemos despegar Si tengo humo o no Espérate que voy a enchufar el GAT El pitot Nada taxi Aquí tenemos la palanquita de flaps Que nos lo pone Que nos lo pone en un toque Que nos lo pone en take off Hostia me he olvidado de decir ¡Libre! Lo siento chicos Hostia creo que voy a encontrar dirección Juraría que sí Freno, 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 freno Que me lo como todo ¿Este soy yo? ¿Por cuyón? ¿No? ¿Este soy yo? ¿No? ¿Este soy yo? ¿Este soy yo? ¿No? ¿Este soy yo? Yo creo que voy bien ¿Qué coño? Para adelante Espero que os guste el matute Porque... Anda si hay otro Hawk ahí Como Chana Hostia pero si ese era mi Hawk Qué mierdas Lleva todo lo que yo he pedido Mira fíjate Lleva los humos, las bombas Anda que no menudo huevos Me cago en todo... ¿Ese era mi Hawk? Joder Me ha zumbado el Hawk Eso me pasa por no fijarme en las cosas Cuando las hago Vamos a ver... Tengo permiso yo Te jodes colega Que me has robado el avión Einfel 12 Nada... Voy a meterle chicha al avión Básicamente porque voy aburrido ¿Sabes? Da... muy bien pues vamos allá gas a fondo a la burra un día plácido y bonito para volar vamos a trimar para que se vaya para arriba el solo sin tocar nada y en el aire ruedas arriba subimos flaps y ya tenemos el cacharrito en el vuelo pues eso chicos esto se llama ser pro te metes en una cabina de un avión no entiendes una puta mierda de los sistemas de este puto avión pero lo acabas arrancando no hace falta ir con tu puto checklist ahora vamos a putear al que me ha robado el avión ya verás le pasaré justo por debajo de cuando despegue mira, mira, mira mira, mira, mira que castaña hostia, nos la hemos dado pues lo siento tío no sé por qué el mío es inmuno el tuyo no hay que joderse bueno, tenemos que tener en cuenta que está en fase beta supongo que priorizan priorizan al piloto real al piloto guía así que vámonos para abajo esto me va a costar caro en mi carrera de piloto dentro del DCS World pero no pasa res le pido perdón al piloto y ya está aire brakes aire brakes coño ahora aire brakes arriba y vamos a comprobar cómo ha quedado el coleguita que no le tiene que haber dado tiempo ni de saltar a mí tampoco me ha dado tiempo pero bueno no pasa nada era improvisado o sea que un poco de humo en pista y por ahí veo un cachito anda, ha saltado el colega hostia pues mi avión sí que ha quedado tocadete que es macu es precioso el cabrón hostia pues ahora que pienso me he quedado sin tren de morro claro ¿no? viene a caer ahí sí, sí, sí me he quedado sin tren de aterrizaje de morro bien eso me interesa vamos a hacer un aterrizaje de emergencia que esos son los que me gustan a mí aire brakes potencia mínima y bajando flaps 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 full flap y ahora quiero ver el tren de aterrizaje tren de aterrizaje no ha salido no me jodas bien vamos a pegar un buen castañazo pero bueno este va a ser uno de mis pocos vídeos que voy a hacer así retransmitiendo mientras vuelo simplemente por el elitismo que se corre en el mundo de la simulación que últimamente parece que si no has nacido sabiendo de aviones no puedes entrar en ellos y no me salga la polla que así sea los cuatro elitistas del mundo de la simulación se creen que son ellos los únicos que se merecen volar estos simuladores y no hay derecho en ellos y he formado parte de esa élite y ahora es cuando digo pues no me salga la polla todo el mundo tiene derecho de conocer lo que es la aviación y sobre todo la simulación aérea la simulación aérea hardcore como es esto venga vamos a hacer un buen aterrizaje como lo haría un buen profesional que sería sin tren de aterrizaje no me jodas que ha pasado tío que ha pasado la madre tío y esto que coño es no no si polígonos hay unos pocos no 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 te rompan más no te rompan más no te rompan más joder que me vas a matar dentro que te digo que no te rompan más oye me estás acojonando fuera me voy vamos a ver los daños que su frío en el avión en el intento de arrizaje bueno hay que reconocer una cosa desde el día que lo compré que lo compré a desgana pero lo compré porque quiero tener todos los aviones y ya me quedan poquitos dije va voy a comprarlo me llevó una decepción enorme pero tengo que reconocer que desde último parche es decir la integración con DFS World 16 se la han currado ha mejorado todo el sistema de daños el modelo de vuelo ha mejorado bastante hombre y como entrenador es un buen avión así que chicos aquí os lo dejo así que todo el mundo le dejó todo el mundo lo lo le dejó